A nosotros nos encanta hacer fiestas, o sea, estamos aprovechando que estamos en casa para hacer un montón de fiestas, sacar la energía positiva, animar a los vecinos... Lo único que es que nuestro vecindario no es como el que sale de los informativos. Pero, Piqueras, ¿dónde? ¿Dónde están esos barrios? Lo más importante para aguantar en el confinamiento es seguir una rutina. Entonces, si antes de confinarte los viernes salías de fiesta, ahora también se va de fiesta. No hace falta ni salir de casa, es súper sencillo. Solo tienes que hacer las mismas cosas que hacías cuando salías de fiesta. Lo primero que he hecho yo ha sido coger una cerveza para que parezca más de bar. Me voy a cobrar 6 euros. Ya, si parece que estoy en un bar, sabe a bar. No puedes hacer fiestas durante la cuarentena, es una auténtica mierda, sobre todo si te pasa como a mí, que te cae el cumpleaños en plena cuarentena. Pero, no pasa nada si tienes unos amigos tan guays como los míos que te hacen una fiesta sorpresa a través de FaceTime. Venga, ahora, preparados que este cumpleaños no lo voy a olvidar en la vida, ¿eh? Venga, 1, 2 y 3. ¡Cumpleaños! ¡Ay! ¡No, no, espera! ¡Espera! ¡Que no sé! ¡Que no sé! ¡No! Tienes que hacer lo mismo que harías si estuvieras de fiesta en un bar, en una discoteca o donde sea. Así que yo lo que he hecho es, le he escrito a mi ex que le quiero. Me siento como en malasaña, ¿eh? Para seguir sintiendo que estoy de fiesta, he intentado borrarle el mensaje que le he enviado a mi ex y me he dado cuenta de que no puedo porque ya ha pasado más de una hora. Otra cosa que se puede hacer es hacerle 15 pérdidas a tu ex para decirle que no, que el mensaje no significa eso y que tú lo tienes totalmente superado, que lo que tenéis es que hablar, pero que por ti no se preocupe. Bueno, yo os recomiendo igual cocinar pasta de madrugada. También es bastante de FaceTime. A ver, lo de hacer fiestas virtuales yo lo veo un poco de loser, ¿vale? Nosotros en casa hacemos fiestas, pero físicas, como antes. Evidentemente no podemos invitar a amigos porque está prohibido, pero hay un vacío legal que es que tú puedes invitar a los animales que encuentres por tu casa. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de encontrar ratas y ahora son nuestras amigas y vienen a nuestras fiestas. Vera, ¿qué tal vamos de invitados? Pues vamos muy bien. De momento estamos tú, estoy yo, están las ratas, Doña Coracha está al caer y he convocado a Satanás, pero todavía no sé nada. ¡Y que empiece la fiesta! ¡Por Dios, que se acabó ya esta pita mierda! ¡Venga ya! ¡Hasta mañana! ¡No más, que está muy animada mañana! ¡Que no, que no, que no! ¡Adiós! ¡Ey, mañana te puse un bingo, ¿vale? ¡Y que no, que no, que no! ¡No, que no, que no! ¡No, que no! ¡Sí, otraORA! ¡Sí, tene Și, te tiene el mismoาย que no explicaré! ¡No, que te da una buena buena idea! ¡Vpa, S Oceanis Человida! ¡Vpa, S Oceanis! Gracias por ver el video.